MENDOZA Él llega a Mendoza para poder organizar acá el ejército. No conocía a nadie, nunca había estado en Mendoza. Una cuestión es estar al mando de un regimiento y otra cosa a cargo de una gobernación. A su paso, él va creando bibliotecas. Militar y político. Es las dos cosas. Uno ve que la vida de él fue como la vida del Quijote. Él estuvo luchando contra los molinos de viento. Decide vacunar a toda la población. Esclavos, indígenas, blancos, americanos. ¡No me la da a la seguridad! De principio a fin, fiel a sus convicciones. ¡Un mercadón! Héroe número uno de la Argentina. Superhéroe cuyano, así. Muchas veces hablamos de un San Martín y creemos que es el hombre de bronce. No, era un hombre de carne y hueso. El pueblo de Mendoza heredó el orden. El amor por la educación, por la cultura y el tesón al trabajo. Hace 200 años, San Martín asumió la gobernación de Cuyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!